Llegó la hora, Tony Un día fui de visita, a cualquier moño Rivera Un día fui de visita, a cualquier moño Rivera Y me encontré en la cantera, de mujer lupa bonita Y llamé en la buchaína, me sintose algún dolor Paré un taxi, sí señor, con el oro con pulmice Y cuando llegue a la quince, a ver María que calor ¡Ay! No se prohíbe bailar ¡Vaya bruja! ¡La patrulla es vivo, hombre! ¡Diferente! Yo que tenía tres pesetas, a chofer se la pagué Ahora en la hora me senté, a pedir par de chuletas Hoy vendé leche y galletas, y un palito de peor Y antes de que el cobrador Con la cuenta me viniera Y el revista en la cantera A ver María que calor Y la cartera no tenía Nada, nada, nada Recibo de compraventa nada más Y olla Ay por favor Ay mamacita Ay por favor Ay mamacita Si me va a querer Año una señita Si me va a querer Año una señita Y es Monchi ¿Qué te parece Junior Zondido? Tío Paco Tío Paco Y Francis Fría What did you go? Mon swing Hay rubia A tiempo Ay que bajo Un lapiz, una penilla Y un poco de colorete Un retrato de negrete Y otro de la palomilla Ay ya vi una reguilla Por detrás del mostrador Y yo del mismo temor Me tiré en medio de la acera Gritándome en la carrera A ver maria que calor Oye que soy Junior A los que dicen que yo no canto ¿Y esto que es? ¡Emociando que estoy! ¡Oye, oye, oye! Ay por favor Ay mamacita Ay por favor Ay mamacita Si me va a querer Hazme una señita Si me va a querer Hazme una señita Revientame Para que lo goce el jefe Allí en Maizal También está patrullando la línea ¡Comochis! Si, si, si Oye, oye, oye Francisco Ramírez Ahora nos vamos con el mando Que revienta Es que yo sé que te gusta Pesado Revientalo, revientalo Oye, que rico Ahí Y Gracias por ver el video